Bienvenidos a la sesión de cómo conectar la cuenta con Outlook. Si contamos con una cuenta de Microsoft Live at Edu, pero también tenemos una cuenta personal dentro de Outlook y queremos checar todos los correos que tenemos dentro de la bandeja de entrada, sería necesario abrir la cuenta personal, irme a la bandeja de entrada y después abrir la cuenta de Live at Edu e irme a la bandeja de entrada para poder visualizar todos los correos. Esto quiere decir que tengo yo que abrir más de una aplicación para poder checar los mails. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener mi cuenta de Live at Edu dentro de Outlook? Me puedo ir a Outlook, a la ficha de archivo y darle clic al botón de agregar cuenta. Colocamos nuestro nombre y la cuenta de Live at Edu para poder agregarla. Ponemos la contraseña y la corroboramos. Le damos en Siguiente y en este momento está comenzando a establecer la conexión de la cuenta que le acabo de indicar. ¡Listo! Nos acaba de decir que la cuenta se ha configurado satisfactoriamente. Le damos en Finalizar y nos pide que reiniciemos Outlook. Lo cerramos y lo volvemos a abrir. Al abrir Outlook nos va a pedir las credenciales de la cuenta que acabamos de agregar. Las colocamos y le damos en OK. Al terminar de abrirlo vean que nos aparecen las dos bandejas de entradas de las cuentas tanto la de Live at Edu como la de nuestra cuenta personal. También nos agrega una sección de favoritos en la parte superior. Si yo quiero ver los correos de mi cuenta de Live at Edu simplemente me voy y despliego la bandeja de entrada y si quiero checar los correos de mi cuenta personal la despliego y me voy a la bandeja de entrada de esa cuenta. Ya no es necesario entonces tener abierto el Internet Explorer así que cierro sesión de la cuenta de Live at Edu porque ya desde Outlook puedo administrar los correos de ambas cuentas. Conecta tus cuentas y simplifícate. Gracias. Gracias.